Aunque quisieras que mi libertad hoy esté de rodillas Aunque pensaras que en esta partida ya no hay jugador Aunque soñaras que el verbo derrota conjugue en mis labios No espero más de vos que un colofón Aunque quisieras que la oscuridad cubra todo el paisaje Aunque pensaras que todas las lágrimas son de dolor Aunque soñaras que la soledad se transforme en fracaso No, no te equivoques que sigo siendo yo Ese que empuja con sus brazos la memoria Ese que siente que la historia va a cambiar Ese que escupe sobre el rostro del escodial Una y mil veces y una vez más Te vas, te vas y nunca volverás Pase usted señor Molinar Aunque quisieras dejarme sin vos Sin placer ni sentido Aunque pensaras que con la tristeza me vas a vencer Hay una frase grabada en la mente de los aguerridos El miedo solo sirve para perderlo todo Soy el que empuja con sus brazos la memoria Ese que siente que la historia va a cambiar Ese que escupe sobre el rostro del escodial Una y mil veces y una vez más Una y mil veces y una vez más Una y mil veces y una vez más